Es el aire que respira Es el aire que respiro, es como un sueño escondido Es bueno de mi tierra que con la luna se encuentra dentro de mi corazón Es un río de sentimientos, un camino de recuerdo Son trastezas y alegrías que en mi alma han brujado De mi ser de mi lucido Es mi razón de vivir una locura sin ti Un equipaje que me hizo feliz Noches que no olvidaré, todo el cariño encontré Y de todo lo que me quiere, tiene también mi ser Muero por la luna, yo diré mil veces Que ella me dio todo y todo de mí Muero por la luna, que no se acarmudo Pase lo que pase, sigo estando aquí Y es el día que me hace volar Como barriota, el que se da en el mar No puedo vivir sin ella No he podido acostumbrarme Hoy te uní a mi mano y vi como las estrellas me dejaron cantar Es mi razón de vivir una locura sin ti Un equipaje que me hizo feliz No, si es que no olvidaré, todo el cariño encontré De todo lo que me quiere y está en mi ser Muero por la luna, yo diré mil veces Que ella me dio todo y todo de mí Muero por la luna, que no sepa el mundo Pase lo que pase, sigo estando aquí Y es el día que me hace volar Como barriota, en el cielo y en el mar Muero por la luna, que no sepa el mundo Pase lo que pase, sigo estando aquí Y es el día que me hace volar Como barriota, en el cielo y en el mar ¡Gracias! 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 Aplausos Aplausos Aplausos